Música Estoy aquí poniéndome el delantal para poder hacer una buena jardinería. ¿Lo estiré mucho? Un poquito, pero espérate. Bueno, esto es de las cosas más emocionantes, poder tener aquí un delantal de jardinería, déjalo ahí medio puesto. ¿Ah, sí? Sí, vamos a conversar hoy de un recuerdo muy grande que yo tengo de mi abuelita Carlina Uribe, y era que me enseñó a coger, pues digo que me enseñó, yo la veía coger piecitos, cada que salíamos a caminar por Envigado, por San Rafael, por El Salado, pero creo que vale la pena, Clara, que aprendamos a coger los piecitos de verdad, ¿eso tiene toda su explicación? Sí, realmente es que si no sabemos tomar el piecito en qué punto arrancarlo, entonces o perjudicamos la planta a la que se lo estamos tomando o el que nos llevamos no nos va a servir. No sirve para nada. Exactamente. Yo voy a invitar a mi compañero Johnny, a nuestro compañero camarógrafo. Johnny, venga para acá que creo que aquí vamos a tener mucha acción y va a ser rico que estés con nosotras para mirar qué tenemos aquí, Clara. ¿Qué es todo? A ver, contémosle a nuestros televidentes y a quienes están encarretados con las aromáticas, qué es lo que aquí tenemos en este momento. Bueno, hoy vamos a aprender cómo se corta el famoso piecito, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos diferentes plantas, unas ornamentales, de jardín y otras también funcionales, que son las aromáticas y medicinales. Entonces yo te invito a que te antojes de cuál querías un piecito para que lleguemos para la casa. Bueno, yo quiero. Entonces de menta es esta. Es esta que hay por aquí, traigámosla. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, entonces el piecito necesariamente no es un hijo. No. No es un hijito, es distinto. Exactamente. El piecito es una manera de nosotros propagar la planta. Hay propagación sexual, que es por las flores y hay propagación asexual, que es a través de algunas partes de la planta, ¿cierto? Entonces, idealmente listo, esta es la menta. Yo debo tomar... Huele delicioso. Delicioso. Es medicinal además. Aromática. Sirve para problemas digestivos. Bueno. Y ideal también para condimentar. Bueno, entonces, ¿cómo la arrancamos? ¿Cómo tomamos el piecito? A ver. Nosotros observamos la planta y debemos ubicar en alguna de sus ramas, que idealmente no sea como la principal. La principal siempre es como más gruesa. Se le ve el tallo más grande. Se le ve el tallo más grande, que es la planta madre, pues, ¿cierto? Entonces debemos ubicar algunas de las ramas de los lados. Por ejemplo, esta. Ven, esta que de pronto la vemos acá más fácil. Entonces, en la rama, mirame. Mira, aquí, estamos viendo, Johnny, aquí hay un ladito. Aquí hay un ladito. Entonces debemos ubicar en la rama, cerca del nudo, hacer un corte. Miren el nudito aquí, que se ve ahí la diferencia. Ahí se ubican las yemas. Las yemas es donde está un tejido que se puede transformar en rama, en hoja o en raíz. Se llama el tejido maristemático. Sí. Y, pues, tiene esa, digamos que esa propiedad. Y ahí podemos cortar. Entonces se debe hacer el corte, lo más cerca de esa yema, ¿cierto? Derecho, perdón. Derecho, lo más cerca de esa yemita, ¿cierto? Aquí tenemos muchas plantas. ¿Todas pueden, permiten sacar piecito o hay unas que no se les puede? Idealmente las que son de tallo que yo le vea, pues, o le sienta todo. Que sea gruesito. Que sea así larguito, que yo pueda ver. Sí, porque hay otras plantas que es ideal que se propague entonces por semilla, pero estas que yo identifico que tienen el tallito grueso. Aquí tenemos alguna que no se pueda, que no sea tan fácil. Pues, por ejemplo, la lechuga. Sí, la lechuga no tenemos como sacarle un piecito. No, no sería a partir del piecito. Entonces, haz tú el ensayo. Bueno, entonces vamos a identificar. En alguna de las ramas laterales ubicas el nudo donde están las, exactamente. ¿Aquí este es un nudo? Este es un nudo. Sí. Por aquí más arriba también, este también es nudo. Acá también, mira. Acá, ves que hay como, pues, están estos vértices de estas hojas. Sí, se siente más grueso. Y esas son las yemas. Entonces, corto. Entonces, cerca de esto, derecho. Ok, esto está muy sofisticado, estas tijeras. Bueno, vamos a hacer capaz. ¿Derecho o cerca? Derecho, aquí. Trum. Exactamente. Entonces, nos queda acá. El corte derecho y cerca de las ramas. Perfecto. ¿Qué debo hacer yo con este piecito? Para, para trasplantarlo y para poderlo poner a que, a que salga una planta nueva. Entonces, tenmelo acá. ¿Cuánto tiempo lo puedo tener aquí reservado? Pues, idealmente. Digo, lo corté ahora, lo debo, lo puedo dejar o inmediatamente debo hacer todo el proceso? Idealmente, sí, debe ser lo más pronto posible. Porque se me seca. Porque esto es una herida. Lo que acabamos de nosotros hacerle a la planta es una herida. Yo a usted no le pedí permiso, señora Menta, pero sí toca pedirle permiso para poder garantizar que nos sirva para seguir con la reproducción. Exacto. Entonces, de hecho, como es una herida, antes de trasplantar ese, yo debo verificar que lo que quedó en la planta, para que no se le metan enfermedades por este corte, por esta herida, debo entonces también, mejor con esta, botar este pedazo de tallo que queda ahí, lo más cerca posible de este otro nudo, hacer un corte en diagonal. ¿Eso le ayuda a bloquear el ingreso? Entonces, el agua que le cae ahí se va a resbalar por esa... Por esa diagonal. Por esa diagonal, exacto. Si queda derecho, entonces se va a podrir ese tejido. Y este, evidentemente, se va a podrir, entonces este, te lo puedes comer, por ejemplo. Entonces, comámonoslo. Nada, y sabe más bueno, como me apuramente. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hago con ese que tengo aquí? Con ese que tienes ahí, entonces. Muy bueno, si tienes penca de sábila, que es un enraizador por excelencia, entonces corto un poquito. Yo lo de por dentro me lo como. Te lo puedes comer. Es un cicatrizante, enraizador, entonces, tú haces el corte. Ay, qué belleza. E, idealmente, acá, untas. Le garantizo que esté cubierto, o sea, que la tape completamente el cristal de la penca de sábila. Sobre todo en este corte donde hicimos, pues, donde hicimos el corte. Perfecto, entonces, estamos moviéndonos completamente por el cristal de la penca de sábila para que quede cubierto. Lo untas bastante. Listo. ¿Y eso también lo sirve para acá? Podría hacérselo, pero idealmente es el que yo voy a trasplantar, porque es un enraizador por excelencia. O sea, ¿le ayuda a sacar raíz? Sí. Como es cicatrizante y como es, mira. Sí queda. Como es una planta que ayuda a cicatrizar, restablece el tejido y estimula para que en ese tejido crezcan las raíces. ¿Cuánto tiempo lo tengo así, con el cristal? Esto es simultáneo, mientras voy preparando la tierra. Sí, exacto, mientras preparas la tierra lo dejamos ahí. Lo podemos dejar ahí puesto para que esté juntadito del cristal. Listo. Entonces, ¿en dónde lo voy a sembrar? Ajá. Idealmente una maceta que tenga mínimo 20, 25 centímetros de alto, porque nos va a crecer una planta como esta. O sea, va a tener este tamaño. Exactamente. Hay como una costumbre de tenerle una más pequeña y que la planta va pidiendo que la cambien. ¿Eso es verdad o es mejor pensar de una vez en que ella va a crecer? Pues idealmente ponerle una casa en la que ella pueda estar cómoda y digamos que crecer. Tiene que adaptarse, tiene que echar raíces, tiene que hacer muchas cosas. Entonces, idealmente es ya proporcionarle una en la que pueda estar por mucho tiempo. Porque en cada trasplante la planta evidentemente puede sufrir. Bueno, muchas hemos aprendido de las abuelas, ellas tienen coquitas de todo. Que sobraron de los alimentos, que les trajeron el sancocho de un regalo y se los trajeron una coquesa, la usan. ¿O hay que conseguir un recipiente especial? No, mira, de hecho podemos reutilizar muchas cosas que hay en la casa. La condición básica, la característica básica es que sea un recipiente que tenga una proporción ideal. En cuanto a su altura y su ancho. O 25 centímetros mínimo, para que la planta, para que pueda haber bastante sustrato o suficiente tierra para que ella absorba sus nutrientes. Clara, la tierra es especial. Vámonos ya para esta tierra tan bella. Sí, vamos a tratar más porque tenemos este acá. Tenemos que reaccionar rápido aquí con este piecito. Idealmente echar una primera capa de material de drenaje. Bueno, mostrémoslo, mira, que estamos viendo este material. ¿Qué es este material? Es el chip de coco. Ajá. Y el chip de coco nos ayuda a que muchas macetas, muchos recipientes que nosotros reutilizamos no tienen orificios de drenaje. Idealmente lo deben tener. Entonces, si no lo tienen, con mayor razón, este material, que es un material particulado, orgánico. ¿Y dónde se consigue ese material, Clara? En viveros, en muchas partes donde distribuyen todos los elementos de jardinería, tú puedes encontrar chip de coco. Así se llama. Se llama así. Ese es como sobra. ¿Y es del coco realmente? Es de la palma. Es el capacho del coco triturado. Es de la palma. Por eso es que es orgánico. Va a absorber humedad, pero también se va a ir degradando con el tiempo. Ok. Se demora mucho. ¿Esa es la base? Esta es la base. Bueno, así queda, para que ustedes lo miren, cómo queda el chip de coco o lo que se utiliza de la planta. El drenaje, que nos va a ayudar para eso. Listo, tenemos eso. Nos va a ayudar a que la tierra que echemos ahí. Se mantenga. No se encharque, sino que el agua se queda ahí. Ok. ¿Cierto? Entonces, el agua que le humectamos a la tierra se precipita hacia esto y me queda como una reserva de humedad. Bueno, es importante. Mientras tanto, tenemos aquí el piecito, está dentro de la penca esa ávila, está recibiendo el cristal. Lo estamos contemplando porque no era como tan fácil de métale la uña y arranque. Ahí tenemos que olvidar esa práctica clara. No, hay que hacerlo bien. Sí, porque además se dice que robado como que funciona más. Es un mito. Es un mito. Es un mito al que nos acostumbramos también, que robado es que pega. No, se puede pedir permiso, se puede solicitar, yo quiero esa planta, deme un piecito. Listo, la tierra, tierra abonada, ¿cierto? Normalmente se consigue así también en los viveros. Pero es importante que sepamos que la tierra abonada está compuesta por materia orgánica, que es el humus puro. Este es el resultado de... Es producto de la composición de materia orgánica. Huele el vivero, es que no huelen para nada maluco. Este es el que yo puedo preparar, puedo tener en mi casa, puedo tener, si tengo... Una compostera. Una compostera chiquita y ahí tengo tierra y pongo todo lo que se puede reciclar, el material orgánico. La compostera se hace con hojarasca y cáscaras. Ajá, nomás. Sin ni untadas, pues que no estén untadas de nada, ¿cierto? Y a partir de ahí se transforma y se convierte en abono puro. Ok, entonces esta es parte. Pero ese abono puro está siempre mezclado con cascarilla de arroz. ¿Este es qué? Cascarilla de arroz, que nos da soltura a este abono. ¿Esta es donde se consigue? También, en los viveros se consigue súper fácil. Tú normalmente en el vivero encuentras la tierra abonada, que es ya mezclada. Ya todo listo, pero es bueno saber si puedo tenerlo por la parte, puedo verificar. Listo, tengo aquí. Entonces, para que entendamos el sustrato de que está compuesto, de materia orgánica, que es el abono puro y de material de arena. Que es de hojitas secas, de lo que es su hora del jardín, más cáscaras. Cáscaras. ¿Eso se transforma en un... Sí. En un proceso muy largo, eso se transforma en lo que es el abono puro. Y ya nosotros conseguimos la tierra abonada ya mezclada. ¿Esta ya está lista? Está ya lista. Entonces, dale. A ver, vamos a echarle aquí. Yo corro el piecito por acá. Esta tierra la puedo conseguir y también la puedo hacer. La puedes hacer también. La puedes hacer también. Lo ideal es que tengas en cuenta que tiene que tener mezcla de material de drenaje como la cascarilla de arroz y materia orgánica. Y una base de tierra que de pronto tú no sabes que esté bien abonada, sino la tienes como la base para hacer la mezcla. Si no tengo, no encuentro lo de coco, ¿qué me puede servir de base? Sí. Puedes usar. En la base, en la primera capa puedes usar piedritas, gravilla, que es como estas arenillas decorativas incluso. Hay gente que usa carbón triturado. Ah, bueno, ya tengo muchas posibilidades también. Que sabemos que contamina y que no se recicla, pero si ya lo tenemos en la casa, lo podemos usar para una base. Bueno, ¿hasta dónde lleno? ¿Hasta ahí? Sí, inicialmente hasta ahí. Bueno, le podemos echar un poquito más, porque como este es un piecito bebé. ¿Necesita estar muy cubierto? No, no tiene como demasiado volumen lo que vamos a sembrar, entonces podemos subirnos hasta ahí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo homogenizar la tierra. Esto es, si le encuentro tulundruncitos. Tulundruncitos. Los tulundrones, eso es una palabra muy de nosotros, el tulundrón, pero yo creo que lo entienden y es cuando hay esta diferencia en la textura de la tierra. Es bueno que nosotros lo homogenicemos. Sí. Y sirve, ¿y por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque si las raíces empiezan a salir, ¿cierto? Y empiezan a viajar ahí por dentro de la tierra. A buscar espacio. A buscar. Si se encuentra con tulundrones, pues de pronto es como un bloqueo, ¿cierto? Y además porque mientras la tierra esté más suelta, es más fácil que la humedad impregne todo el sustrato. Perfecto. Ya le quitamos los tulundrones. Listo. ¿Qué hacemos? Un orificio más o menos del tamaño de lo que yo voy a sembrar, pues o de la parte que vamos a introducir, que es este primer sector, ¿cierto? Este primer sector es el que yo voy a introducir. Entonces, como vemos, es un pedacito, sí. Le retiro estas dos hojitas, ¿cierto? Le retiro estas dos primeras hojitas porque esas hojitas están también en la yema que se va a transformar en raíz, de donde van a salir las raíces. Vuelvo y le unto. El cristal, entonces, recordamos que sirve para sellar, pero también ayuda a enraizar. Sí, es de cartizante y enraizador oficial, orgánico. Introduzco, lo siembro. Este se nos perdió mucho tono, pues porque mientras lo cortamos. Sí, se perdió, sí. Pero hay que darle tiempo. En la jardinería es muy chévere que uno aprende también como el tema de la paciencia, de aprender a que todo es un proceso. Entonces, listo. Lo sembramos, le juntamos y apretamos la tierra. No demasiada presión, pero sí que nos deje la planta estable y listo. Ahí tenemos nuestro piecito ideal para convertirse en una planta nueva. Bueno, sigamos nosotras conversando de otros temas que tienen que ver con este piecito, con lo que tenemos. De todo lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta de todas? Entonces, hay que cuñarla un poquito. Cuñarla para darle el tono. Hay que hacerle una cuña para que le demos el tono. Estamos viendo un piecito y el programa de hoy nos hemos dedicado, Clara, a bajar los mitos sobre los piecitos. O sea, primero, no es robado que mejor funciona. No. O sea, primero, no nos lo robemos, no hay necesidad. Pidamos permiso. No lo puede pedir, exactamente. Pidamos permiso. Y el piecito, entonces, se debe cortar en un punto especial de la planta. No es con la uña, en cualquier parte, sino que para cuidar la planta madre, la que nos está dando el piecito y también para el piecito que vamos a usar. Sí, y acabas de mencionar algo importante. Es bueno hacerlo con tijeras. O sea, es en un punto importante, pero también con una... Con tijeras. Con una técnica o una herramienta ideal, porque si nosotros lo hacemos con la mano, también lo podemos hacer, pero queda un corte irregular. Y eso es clave lo del corte, porque me estabas contando, aquí tenemos esta menta hermosa, que no es de aquí, de este, digamos, el tronco. O sea, la parte más gruesa no es ahí, porque ese es como el eje central de la planta. Sino que hay que buscar un lateral en donde podamos. Y mostrémosle a los televidentes un sitio, por ejemplo. Sí, que tengamos que cortar otro, pero les podemos mostrar. En una rama, que no sea la principal, la principal se reconoce porque es de pronto más gruesa. Más ancha, y está como más recta. Sí, exactamente. Entonces, ubicamos una rama y en ella, dentro, en alguno de estos nudos, por debajo del nudo, hacemos el corte, ¿cierto? Con la tijera. Idealmente con la tijera, porque lo que vamos a hacer ahí es una herida, ¿cierto? Las plantas son muy tesis y se regenera muy rápido, pero realmente vamos a provocarle una incisión. Si lo cortamos aquí, ¿es derecho? Debe ser, debajo del nudo, derecho, ¿cierto? Este pedazo que queda en la planta, lo debemos también cortar, porque esto se va a podrir. Y no debemos dejarle a ella posibilidades. Porque es como si dejamos una herida en la piel, se nos entra una infección, podemos hacerle mucho daño a la planta. Exactamente. Entonces, este pedacito también lo cortamos y lo que queda en la planta sí debe ser un corte diagonal. Entonces, el piecito derecho y diagonal el que queda en la planta. Exactamente. Luego que tenemos el piecito, nos contabas una cosa muy bella y es que este piecito, lo que hicimos, aquí ya está sembrado, está un poquito mareadito porque ha recibido mucho calor, luego lo pusimos dentro de este cristal de la penca de sábila. Sí. Es una cosa muy bella, la penca permite, hay que tener una recomendación, mantener en casa penca de sábila. Sí, la penca es una planta que además dura mucho, como hoja como tal, dura demasiado. Dura mucho. Y se consigue muy fácil en las plazas de mercado, en el mercado mismo. Y si tengo una planta, además, pues es una planta también como muy poderosa. Es muy bella. Y se guarda, esta que cortamos, ¿dónde la pongo? ¿La dejo al aire libre, la dejo afuera, la meto a la nevera, la cubro? ¿Qué hay que hacer? Porque aquí recortamos un pedacito y pusimos el piecito, la parte de abajo, digamos que este sea el piecito, lo llenamos del cristal para que, ese es un reizador y también le ayuda a cicatrizar. ¿Qué hago con esta penca ya partida? Esta penca, como yo solo le retiré este pedacito, realmente la puedo seguir. Sí, la puedo tener así. Acá va a haber como una especie de costrica, como esta misma. Ella se cierra. Ella misma se sella. Bellísima. Es tan curativa que ella misma acá se sella, pero todo esto lo puedo seguir utilizando. ¿Y la puedo dejar por fuera de la nevera o en la nevera también? No, idealmente fuera de la nevera, porque en la nevera hay mucha más humedad, pero humedad, pero un aire también muy seco. Sí, es raro. Para ella pues no es el normal. No, ella es muy especial y puede conservarse afuera. Bueno, yo les digo que tiene que ver con esto, pero a mí me encanta el cristal con jugo de naranja, me encanta el cristal picado y tomármelo, es nutricional. Sigamos con el piecito. Listo. Entonces ya le pusimos, y la tierra nos contabas que tiene una preparación que debemos garantizar, que sea esta tierra, esta es la mezcla con la que hiciste la que tienes allá. Sí, exactamente. Normalmente la encontramos ya en los viveros y en los sábados, está mezclada, pero es rico que uno sepa que tiene ese humus o esa materia orgánica o ese abono. Bueno, aquí ustedes ven restos de hojitas que quedan y también cáscaras. Y esta es de arroz. Cascarilla de arroz. Cascarilla de arroz, la mezclamos. En este recipiente pusimos en la parte de abajo, pusimos la base, este chip de coco, y lo pusimos ahí para que sirviera. Me decías que podíamos usar piedritas, podíamos tener hasta hicopor picado, que el hicopor sirve como para muy poquito, ¿aquí tiene alguna utilidad? Sí, se puede en macetas o en jardineras muy grandes, se usa triturado de ladrillo. ¿Algo que sirva de base? Algo que sirva, un material particular o que nos haga una base por donde el agua pueda filtrarse. ¿Esta tiene huequitos por debajo? ¿Esta no tiene? Idealmente debe tener, pero si no lo tiene, principalmente, o con mayor razón, debe ser vital. Porque el soporte ahí el agua, lo que hace este material es que tiene el agua y no se nos encharca toda la tierra. No se nos encharca toda la tierra, se precipita y se queda acá, crea como una reserva de humedad también. Ahí abajo mientras tanto. Exactamente. Listo, tenemos la tierra, ya la llenamos lo suficiente, abrimos un huequito y metimos nuestro piecito, que aquí está un poco mareado. Pero él se va poniendo rectico, ¿qué tenemos, qué cuidado le debemos tener a este? Claro, él ha perdido tono, pues porque es un... Ay, tan bonito tono, yo le digo mareado y él ya dice tono. Ha perdido tono porque, claro, acaba de ser pues como arrancado, no sé qué. Es normal que en este momento tan inmediato esté así, pero entonces, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿quién quiere que le diga alguna otra cosa? Listo, vamos a correr aquí. Debemos echarle agüita a esa tierra, a la tierra, no necesariamente a él. No, al piecito, sino alrededor. Que le encuentre en esa tierra humedad, que pueda empezar a ayudarle a su proceso. Aquí identificamos entonces, le pusimos agua en todo este lateral para que humedezca toda la tierra. Exacto, en este momento ha perdido tono porque le ha llegado mucho sol. Estamos al aire libre, estamos haciendo televisión, todo. Está estresado. Está estresado. Pero, paciencia, la idea es que se recupere. Por ejemplo, esta lechuguita, en el momento en el que la transplantamos, también estaba demasiado caída. Ya se han ido levantando sus hojitas. Bueno, yo me lo llevo para dónde? Para la sombra, para el sol, yo estoy en un apartamento, tengo un balcón. ¿Dónde ubico este piecito recién pasado? Bueno, esto depende mucho también de qué tipo de planta es. Como esta es una aromática y las aromáticas necesitan buena cantidad de sol, entonces, lo debes ubicar en una parte de la casa donde le llegue la mayor cantidad de rayos posibles. No necesariamente tiene que ser, pues, afuera, en exterior, pero puede ser a través de una ventana, en un balcón, no importa que tenga techo, pero que haya muy buena llegada de rayos de sol. Perfecto. Le debe dar sol mínimo cuatro horas al día, sobre todo para las aromáticas y hortalizas. Buen aire, buena ventilación, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Aire, agua, luz. Y cariño. Y cariño. Y mucho cariño. Entonces, una planta es igual, necesita buen aire, buena cantidad de sol y que nosotros le proporcionemos agüita. Cada cuanto. Sí, y por la mañana, por la tarde, hay mitos, no rieguen las matas al mediodía, que ese calor no se justifica sino por la noche o en la mañana. Es muy cierto, realmente es muy cierto, no solo porque si yo la riego cuando hay sol, se va a evaporar muy rápido lo que yo le eche a la tierra, entonces no va a durar, ella no lo va a aprovechar lo suficiente, pero también porque si yo riego la planta y quedan gotas en las hojas, eso hace un efecto lupa y me quema la hoja. Ah, claro, tiene toda razón. Bueno, entonces se debe usar el riego o muy temprano en la mañana o cuando ya haya caído la... Bueno, ¿qué más pasa? Empieza y no enderece, y yo soy muy desesperada y entonces veo que no se endereza, le tengo que poner una ayuda para que ella se pueda poner de pie, un palito, alguna cosa. Le podrías poner una ayuda, tengo un palito, inicialmente le podrías poner un palito. Para que ella se acarre, para que la soporte. Ella va a ir recuperando el tono, ¿cierto? Pero le puedo facilitar. Sí, a mí me va dando una ansiedad de verla así desmayada. Si te desesperas mucho le puedes poner una ayudita como esta, ¿cierto? Es un palito de paleta, incluso le podrías poner el nombre ahí. El nombre, que aquí la tenemos marcada. Aquí esta dice menta, la tenemos bellamente, la tienes pues, en tu taller y de tu vivero marcada. ¿Qué más cuidados debemos tener, Clara? Allá está la agüita, está la tierra, ¿cuándo decide uno que empieza a ayudarle contra las plagas o con algo? Normalmente, como nosotros, si nuestra alimentación está con muy pocos nutrientes, a nosotros se nos va a empezar a caer el pelo, nos vamos a empezar a sentir con poca energía. Entonces, las plantas no solo viven de agua, sobre todo las que tenemos en maceta. Cada más o menos dos meses yo debo proporcionarles abono. ¿Y ese abono cómo es? ¿Qué abono puedo usar? Se recomienda abono orgánico, que es alguno que yo puedo también preparar en casa con el compostaje. Con este compostaje que ya tengo, que tiene cascaritas, que tiene hojitas secas del jardín. Sí, es a partir de los residuos orgánicos, cáscaras, que no tengan ningún aditamento ni ningún condimento. Y puedo, ya eso pues es un proceso también... No sobrados pues, ni productos cocinados, no lo que sobró del almuerzo. No, solo cáscaras crudas. La cáscara de la papa, la cáscara del huevo, del plátano, si se dé algunas tajadas, si se dé algo, las crudas. Sí, eso igual lo debo tener con un proceso pues específico, no de tener mucha humedad, bueno, eso lo... Eso lo veremos en otra clase. Eso lo veremos en otro programa. Pero es ideal que nosotros apuntemos a abonos orgánicos. Perfecto. Se puede conseguir que otros producen el mismo humus o compost. Y hay así sólido o hay líquido. Acá por ejemplo... Ah, ese también es un... Sí, acá no se alcanza a ver pues porque tenemos el frasco oscuro, pero este es. Asimismo como hay humus sólido, hay humus líquido. Entonces puedo apostarle al abono orgánico como el humus y cómo se lo debo echar. A ver, esto pues es un aprendizaje, me comprometo a ser más cuidadosa con los piecitos. Cada dos meses tú le proporcionas el riego que le hagas, se lo haces en ese caso con el humus líquido, ¿cierto? Ajá. Como es un piecito, podemos usar atomizador para que no le pongamos el chorro pues duro de manguera. Podemos aporrer alguna de las raícitas que están apenas naciendo. El abono también se usa, aplicarlo cuando haya, pues cuando sea o muy temprano o por la tarde. Bueno, Clara, creo que aquí te quedamos con unas recomendaciones fundamentales. Una es los piecitos, se pueden pedir, cortar con mucho cariño. Yo les agrego un asunto digamos espiritual de conexión con la vida y es agradecerle a esa planta por facilitarme ese piecito y casi que pedirle permiso porque le estamos quitando un pedacito de su cuerpo para que incluso esa transición sea mucho mejor. Esto ya, esto no es de Clara, esto es un caprichito mío. Y luego hacer todo el proceso que nos has enseñado paso a paso cuidándolo. Así yo puedo tener estas aromáticas en mi cocina y puedo garantizar, acompañarme de las plantas. ¿Es importante la vida? Sí, pues de hecho nosotros ninguna de las acciones que hacemos es independiente totalmente de las plantas. Estamos conectadas. Estamos conectados, cuando respiramos estamos respirando aire que ya ha sido purificado de las plantas. Cuando comemos todos los alimentos en algún punto estuvieron en la tierra directamente. Entonces, pues nuestra vida depende de ella. Bueno, muchas gracias Clara. Aprendimos hoy un trabajo muy bello. Nuestras abuelas nos enseñaron unas cosas, nos corresponde ir cambiando y por eso es importante el aprendizaje y es que podemos desaprender y aprender nuevamente. Aquí hemos aprendido el valor del pesito, aquí en las maticas sigamos organizando aquí tu mesa de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.